Bueno, muchas gracias Mauricio por la presentación y a los organizadores por este espacio para presentar el trabajo que hemos hecho con Mariana Rodríguez, Darío Maldonado y Sandra García de la Escuela de Gobierno. En este trabajo lo que buscamos responder es el cambio que hubo en la desigualdad en el aprendizaje de los estudiantes, específicamente en estudiantes de secundaria en Colombia. Bueno, antes de la pandemia Colombia y América Latina sufrían de pobreza en el aprendizaje y se han documentado ampliamente las brechas en aprendizaje que hay en esta región. Adicionalmente, durante la pandemia se mantuvieron los cierres de colegios a pesar de la falta de evidencia sobre la efectividad de estas medidas para contener la expansión del virus. En América Latina en particular, los cierres de colegios duraron más de 70% en comparación con los países de la OECD y en Colombia la mayoría de colegios duraron cerrados en el segundo año de la pandemia. Los costos en resultados de educación en niños, niñas y adolescentes causados por la pandemia se ha documentado que han sido distribuidos de manera desigual. Adicionalmente, estos resultados o esta afectación a los niños vulnerables se ha enfocado en contextos de zonas rurales, peores condiciones socioeconómicas, barreras de acceso a algunas herramientas. Por ejemplo, en Estados Unidos, uno de los primeros papers que hubo documentando este tipo de evolución muestra que los resultados escolares de niños de ingresos bajos se redujeron en 36% en los primeros tres meses de la pandemia, mientras que los niños de ingresos altos, estos resultados aumentaron en 46%. Entonces, no fue solamente la afectación transversal a los niños, niñas y adolescentes, sino que hubo una caída en los resultados de niños de contextos vulnerables. Entonces, para pensar un poco en recomendaciones de política pública y cambios y ajustes que se pueden hacer para recuperar el aprendizaje, uno de los primeros elementos que se debe hacer es medir cómo cambiaron las brechas de aprendizaje y cómo se perdió aprendizaje durante esta pandemia para poder pensar en mecanismos que sean efectivos para recuperar el aprendizaje. Entonces, en este trabajo, empleando datos entre 2016 y 2020 para los resultados estandarizados que usamos en Colombia, nos enfocamos en unas técnicas econométricas que más adelante les voy a presentar, de manera que podamos estimar los cambios en las desigualdades a partir de algunas características socioeconómicas de los estudiantes. Con este trabajo, pretendemos contribuir a la literatura, por un lado, en términos de documentar la pérdida de aprendizaje que hubo en América Latina durante la pandemia y cuantificar cuánto fue el cambio, por ejemplo, en la desigualdad de esta pérdida de aprendizaje en los estudiantes en Colombia. Entonces, para dar un poco de contexto del caso colombiano, en marzo del 2020, el 12 de marzo del 2020, se emitió un decreto para cerrar todas las instituciones educativas en Colombia. Durante ese año, solamente hasta octubre, empezaron a hacerse algunos pilotos para abrir algunos sectores de la economía, en los cuales en octubre ya se incluyeron al sector educativo, pero incluso al final del 2020, más del 50% de los estudiantes se mantuvieron en clases remotas y no presenciales. Sandra García y sus coautores también nos mostraron un poco el contexto en el que vivieron los estudiantes la pandemia y hay unos datos muy interesantes para nuestro estudio. Por ejemplo, el 62% de los estudiantes de secundaria encuestados no tuvieron ningún tipo de actividades presenciales durante el primer semestre de 2021 y solamente el 16% tuvieron acceso a clases presenciales. Adicionalmente, el 57% de estudiantes de secundaria tuvieron acceso a plataformas de educación, mientras que el 61% tuvieron, dentro de estas plataformas, tuvieron acceso a clases presenciales en tiempo real con los profesores. Adicionalmente, este poco acceso a actividades educativas y a plataformas de educación, con estos datos uno empieza a ver el acceso desigual que hubo a estas herramientas educativas durante la pandemia. Por ejemplo, el 54% de los estudiantes en contextos urbanos tuvieron acceso a plataformas de educación, mientras que este porcentaje cae al 32% para estudiantes de zonas rurales. Y esto nos motiva a entender cómo fue ese efecto diferencial de la pandemia en el aprendizaje de los estudiantes. Para medir estos cambios en las brechas, empleamos datos, como les mencionaba, de la prueba SABER-11, que es la prueba que se usa en Colombia para medir el aprendizaje al final de educación secundaria. Esta información nos da, además de información sobre los resultados, información sobre las características sociodemográficas de los estudiantes y de sus hogares. Una de las decisiones metodológicas que tomamos fue restringir la muestra únicamente a estudiantes entre 15 y 21 años al momento de tomar la prueba. Esa era la población que nos interesaba estudiar en este trabajo. Y una de las características que tiene esta base de datos es que, evidentemente, no podemos construir un panel de datos que siga a los individuos en el tiempo, pero sí contamos con información repetida de los colegios, cohorte tras cohorte. A partir de esos datos, podemos construir una base de datos con más de 2 millones de observaciones para el periodo entre 2016 y 2020. En esta tabla, mostramos un poco las estadísticas descriptivas y las características de los estudiantes dependiendo del periodo en que tomaron la prueba, antes o durante la pandemia. Y nos queremos enfocar especialmente en esta característica de barreras a Internet. Para el resto de características, digamos, los cambios en términos de magnitud no fue significativo estadísticamente, pero no en términos de magnitud. excepto para las barreras que hay en Internet. En esta variable de acceso a Internet, lo que vemos es que hubo una reducción en 12 puntos porcentuales en los estudiantes que presentaron la prueba durante la pandemia. Y digamos que eso fue uno de los cambios y de los esfuerzos que se hicieron en ese periodo por mantener el acceso de los estudiantes a estas actividades educativas. En términos empíricos, lo que nosotros hacemos es estimar los cambios en las asociaciones que hay entre estas variables de varias dimensiones de los estudiantes y vemos la relación con los percentiles de los estudiantes en la prueba para cada cohorte. Entonces, lo que hacemos es estimar esta ecuación para cada una de las dimensiones socioeconómicas que exploramos de los estudiantes y como variable de resultado nos enfocamos en el percentil del estudiante en la cohorte que presentó el examen. Esta decisión metodológica la tomamos por dos razones. En primer lugar, porque los resultados totales de los estudiantes no son comparables entre años y adicionalmente esta perspectiva de posición relativa de los estudiantes frente a su cohorte era el enfoque que le queríamos dar al trabajo para mostrar el cambio en la posición relativa del estudiante durante la pandemia y no solamente en términos absolutos. Entonces, nuestras variables de interés están definidas por este Z-amoño que más adelante les voy a contar específicamente cuáles son las variables que incluimos en este vector y esa variable de interés en cada una de las especificaciones la interactuamos con efectos fijos de año. Entonces, de esta manera podemos tener una relación base, que es el año 2016, de cómo se relaciona esa variable Z con el percentil de resultado de los estudiantes y a partir de los parámetros que salen de este alfa Y, de esta sumatoria, lo que hacemos es mirar el cambio y la evolución de esa desigualdad a partir del 2017 y nos enfocamos en el periodo 2020, que es el de la pandemia. Adicionalmente, el modelo, digamos, tiene otros controles, digamos, como las características básicas que se emplean en estos estudios sobre determinantes de resultados de educación y también podemos incluir efectos fijos de periodo y de colegio para capturar todas esas características no observables que no cambian en el tiempo de los colegios. Por último, los errores del modelo están agrupados a nivel de colegio para controlar por las posibles correlaciones seriales que hay al interior de un colegio. Entonces, como les decía, el modelo captura los cambios en la desigualdad a partir de estos parámetros en alfa Y y lo que nosotros mostramos en los resultados es la evolución de esos cambios en términos porcentuales frente al periodo inicial, que es el 2016, para darnos una idea, por un lado, de la significancia de estos cambios, pero también de la magnitud en términos relativos con la base que teníamos antes de la pandemia. Nuestro enfoque se orienta a cuatro dimensiones de proximidad de los estudiantes. Por un lado, el nivel individual, en el cual incluimos el género y la etnia de los estudiantes. Entonces, el segundo nivel de análisis es el hogar, en el cual incluimos libros en el hogar, la educación máxima alcanzada por los padres y el hacinamiento al interior de sus hogares. En el nivel de colegio incluimos el sector, que quiere decir si el colegio es público o privado, y el área, teniendo en cuenta cuál es el, si el colegio está ubicado en una zona rural o en la zona urbana de los municipios. A nivel de municipio, nos enfocamos en una variable, que son los programas de desarrollo con enfoque territorial, y lo que representa esta variable es que el municipio ha estado expuesto a altos niveles de pobreza y a altos niveles de violencia de manera histórica. Entonces, estas son, digamos, las variables que hacen parte de ese vector Z que les mostraba en la ecuación anteriormente. Pasando a los resultados, a nivel individual lo que podemos ver es que hubo una reducción en el 2020 de la brecha de género en los resultados de los estudiantes, está en cambios alrededor del 15%. En el caso de la etnia de los estudiantes hubo un aumento positivo y estadísticamente significativo superior al 100% por esta variable. En términos de los hogares, estos tres gráficos nos muestran como tres patrones diferentes en la evolución de las desigualdades. Por un lado, vemos que esta variable de libros en el hogar ha mostrado una tendencia creciente en el aumento de esa brecha de la desigualdad y en el 2020 alcanza su máximo valor. Sin embargo, en el caso de hacinamiento y educación de los padres, lo que encontramos es que la pandemia, en el caso, por ejemplo, de hacinamiento, además de tener un cambio positivo en la desigualdad y en esta brecha, lo que hizo fue romper con una tendencia negativa que había desigualdad previo a la pandemia. Algo parecido ocurre con educación máxima alcanzada por los padres, sin embargo, que el coeficiente en esta variable para el 2020 no es positivo, pero es estadísticamente igual a cero. Y lo que este resultado nos dice no es solamente que hubo una expansión en la brecha, sino que además de la expansión en la brecha hubo un cambio en la tendencia de la evolución que había en estos patrones de reducción de desigualdad. En cuanto a las variables de colegio, encontramos de manera consistente que tanto los colegios del sector público y de las zonas rurales, la desigualdad aumentó significativamente en el 2020. Lo que vemos es que previo al 2020 había, digamos, algo de constancia en la evolución porcentual de esta desigualdad, mientras que en el 2020 hubo un crecimiento desproporcionado en la desigualdad por estas dos características de los colegios. En cuanto a la información municipal, y nos enfocamos en esta variable de los municipios PDET, lo que encontramos es que previo a la pandemia no hay evidencia que hubiera un aumento, una disminución en la desigualdad por este tipo de características, sin embargo, en el 2020 nuevamente la desigualdad aumentó en más de 100% en los resultados de los estudiantes entre aquellos que viven en un municipio con esta característica y aquellos que no viven en este tipo de municipios. Entonces, en este gráfico lo que buscamos es resumir los hallazgos del trabajo y, digamos, son bastante preocupantes en cuanto a la mayoría de variables, el aumento en la desigualdad durante la pandemia fue superior al 100%. Entonces, a partir de todas estas características que evaluamos en el paper, lo que encontramos es que la desigualdad para todas estas variables y esta información de los estudiantes más que se duplicó durante el periodo de la pandemia. Estos resultados son preocupantes en varias dimensiones. Por un lado, como mencionaba al principio de la presentación, la pérdida en el aprendizaje se ha demostrado que ha sido enfocada en aquellos estudiantes con peor desempeño. Adicionalmente, esta distribución desigual de los costos de la pandemia tiene efectos de largo plazo en la acumulación de capital humano de los estudiantes. Incluso, en uno también de los primeros trabajos que se hicieron durante la pandemia sobre este tema, se estimó que el cierre de los colegios podría tener unos costos de más o menos 10 billones de dólares en el largo plazo. Y el parámetro que se empleó en este trabajo para estimar estos costos de tiempo, que fue el cierre de los colegios, fue mucho menor al cual tuvimos en Colombia. Y uno de los resultados en los que queremos hacer un poco de profundización, porque no necesariamente refleja una evolución positiva de la desigualdad, es en la reducción de la brecha de género. Pero, digamos, hay dos posibles explicaciones que encontramos en la literatura para este resultado. Por un lado, es que puede haber diferencias en la motivación, en los métodos de aprendizaje y también en las habilidades entre estudiantes hombres y estudiantes mujeres. Pero también se ha documentado durante la pandemia que hubo un cambio en la composición de los estudiantes que se mantuvieron en el colegio, en la cual desproporcionalmente las mujeres desertaron en contextos vulnerables. Y, digamos, esta deserción en contextos vulnerables de mujeres se ha traducido en comportamientos no deseables en términos sociales, como embarazo adolescente, matrimonio adolescente. Y, consistentemente, con esta hipótesis en Colombia, se reportó en el 2021 un incremento en 32% en el número de embarazos de mujeres menores de 14 años. Entonces, no es el objetivo ni el propósito del trabajo, pero sí queremos hacer, digamos, esa aclaración sobre estas posibles explicaciones que hay en el resultado que presentamos. Hay varias limitaciones que puede tener el trabajo y que nos podrían sugerir que los resultados que estamos encontrando son cotas inferiores del verdadero cambio en desigualdad que hubo durante la pandemia en Colombia. En primer lugar, hubo un cambio en la metodología que se empleó para realizar la prueba durante el 2020. Sin embargo, creemos que nosotros abordamos esta limitación al enfocarnos en el percentil, porque esto nos muestra, al fin y al cabo, la posición relativa de los estudiantes y no el porcentaje, el puntaje global, perdón. Pero adicionalmente, no controlamos por la exerción a nivel escolar. Es decir, que nos estamos enfocando únicamente en la población que se mantuvo en el colegio durante la pandemia, lo cual podría estar alineado con lo que mencionaba anteriormente y es que nos estamos quedando con una subpoblación en la cual los efectos en desigualdad o los cambios en desigualdad de la pandemia pueden ser menores. Adicionalmente, nos enfocamos únicamente en estudiantes que están culminando ya su trayectoria secundaria y la literatura lo que ha mostrado es que los costos de la pandemia son más altos para los estudiantes menores porque están adquiriendo habilidades socioemocionales, cognitivas, etc. Y aquí también creemos que si uno hiciera este ejercicio para poblaciones de estudiantes menores podríamos encontrar unos cambios en las brechas de desigualdad más grandes. Entonces, teniendo en cuenta estas aclaraciones, creemos que los efectos o los cambios que estamos estimando en la desigualdad del aprendizaje están subestimadas por esto que acabo de presentar. Y en términos de política pública, nosotros dividimos las recomendaciones en dos momentos. Digamos, hay unas acciones de plazo inmediato que deberían realizarse para recuperar parte de la pérdida del aprendizaje. En primer lugar, hay programas que pueden enfocarse en las habilidades fundamentales que los estudiantes debieron adquirir durante la pandemia. Y al momento de retornar a las clases presenciales, si se implementan estos programas que se enfocan en los conocimientos básicos para el resto de los programas educativos, es posible que el 50% de la pérdida del aprendizaje se recupere a través de estas intervenciones. Adicionalmente, en términos más estructurales, la literatura ha documentado lo complicado que es políticamente llevar a cabo reformas estructurales a los sistemas educativos. Sin embargo, los momentos de crisis como el que estamos atravesando o como el que atravesamos pueden abrir una ventana de oportunidad para este tipo de cambios. Y aquí hay dos herramientas o dos intervenciones que se podrían implementar, que son la instrucción focalizada por el nivel de desempeño de los estudiantes y también la pedagogía estructurada, que son políticas que lo que la literatura ha demostrado es que además de recuperar el aprendizaje perdido durante la pandemia, es posible que si el contrafactual fuera estudiantes que no hubieran vivido la pandemia, pero que no tuvieran este tipo de intervenciones, con estas intervenciones se podría incluso esperar alcanzar resultados mayores frente a ese contrafactual. La ganancia promedio de estas intervenciones por cada 100 dólares invertidos son alrededor de tres años de escolaridad. Entonces, si uno combina este tipo de intervenciones con las de inmediato plazo, creemos que hay una oportunidad para recuperar el aprendizaje y para cerrar las brechas que se ampliaron durante la pandemia en términos de aprendizaje de los estudiantes. Gracias.